hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo en este vídeo les compartiremos unos trucos unos sencillos consejos de cómo limpiar la plata cómo pulir cómo recuperar ese brillo que ha perdido a lo largo del tiempo por muchas razones les pasaremos tres consejos que los pueden hacer en casa son muy sencillos no requiere nada de gasto son cosas muy mínimas esperemos que les guste les explicaremos de uno por uno y les mostraremos el resultado si les gusta el vídeo no olviden suscribirse a nuestro canal déjanos un comentario para saber que te ha gustado nuestro vídeo bien para el primer consejo utilizaremos un pedazo de papel aluminio un recipiente sal agua tibia en este caso utilizaremos este anillo pueden ver ya está un poco manchado desgastado entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente en un recipiente vamos a poner el papel aluminio vamos a agregar una pizca de sal aquí me faltó pero vamos a utilizar bicarbonato de sodio vamos a poner más o menos media cucharadita vamos a agregar en este anillo y vamos a agregarle agua tibia y lo dejaremos actuar por algunos 10 a 15 minutos bien una vez pasado el tiempo retiraremos del recipiente y lo que haremos simplemente va a ser estar limpiando aburrido y para hacerlo se fijan Para este consejo número 2 vamos a utilizar la base que va a ser pasta dental, un poco papel higiénico o algún trapito suave, agua tibia o caliente y una pieza de plata en este caso es una boquilla de un instrumento musical que ya está muy manchada, lo que vamos a hacer es aplicar en la parte a limpiar, en este caso pues sería toda, vamos a aplicar solamente una parte y dejaremos actuar por algunos 10 minutos para poder retirarlo. Bien, ahora lo que vamos a hacer, vamos a retirar toda la pasta dental aquí sale un pedazo más, más limpio si se fijan le voy a girar, acá no se limpio nada, vean cómo está manchado en la parte que ya se pulió, aquí se puede ver el brillo, incluso pueden agregar un poco de agua caliente y quedará mejor resultado y el número 3 utilizaremos como base el bicarbonato de sodio, un platito y una cuchara para poder ahí mezclar, agua tibia y otra vez utilizaremos lo que es esta boquilla ahora lo vamos a utilizar por otro lado, sale, lo que haremos es lo siguiente, agregaremos una cucharadita y agregaremos un poco de agua hacer como una masita, hacer así una mezcla, si ven que le falta como en mi caso podemos agregar un poco más, para que quede un poco espesa una vez estando lista lo que vamos a hacer es aplicarla en toda la parte que queremos dar brillo, que queremos pulir o limpiar dejaremos al igual actuar por algunos 10 minutos bien, una vez pasado el tiempo vamos a retirar toda la pasta me fijan aquí, ya comienza a tomar brillo prácticamente esto no daña, no daña a lo que ustedes lleguen a querer limpiar o pulir estas cosas no lo van a dañar, hay pulimentos más fuertes con químicos que a la larga le van tumbando la plata en este caso no los daña, simplemente les da un poco de más vida y les quita todo ese sarro, esa suciedad que tienen por el uso pues bien amigos en este vídeo ha sido todo, si te gustó ya sabes suscríbete y no olvides dejarnos un comentario nos vemos en el siguiente vídeo, gracias bye i